Yo sí quise, aprendí a tocar guitarra, pero nunca me puse. Y en Yare, el sargento Freyte toca guitarra. Y entonces yo le dije, enséñame, vamos a tener más tiempo. Porque yo soy zurdo, entonces había que voltear la cuerda y tal, no, déjalo así más bien. Una guitarra para zurdo, porque el mundo cree, los derechos creen que van a dominar el mundo. Aquí estamos los zurdos, zurda conducta, más nada, zurda conducta. Es raro que se dé alguien con salida en esta silla, ¿verdad? Buenas noches, tengan todos y todos bienvenidos a Zurda Conducta. La zurda de Chávez por acá por la señal que aún no sean, que no usan. La señal de la usurpación, deberíamos llamar a este canal ahora. Falta poco, falta poco. La señal de la usurpación, de la usurpación, del usurpador Nicolás Maduro por Chávez Ben. Por acá, por Venezolana de Televisión, son las 10 y 15 de la noche y arranca este programa. Hoy en la noche, bueno, en la noche de hoy voy a estar con el compañero Luis Ugas. Compartiendo en la casa de zurda conducta, mientras el equipo de trabajo está, bueno, realizando labores, digamos, de recopilación de data. Bueno, parece que la negra está buscando algunas cosas ahí en YouTube. El señor Cabeza de Mango está catando algunos fermentados en algún bar de la ciudad capital, realizando un trabajo de investigación, una tesis de grado, sobre todo, sobre la cata de fermentados de cebada. Y el compañero Pedro Carvajalino está disfrutando con su familia. Así que un saludo a los compañeros. Arrancamos con la etiqueta latinoamérica combativa en ZK. Por favor, señor generador de caracteres, ponchela de una vez. Y como veíamos ayer en el video de Rocha Today, elaborado por Ina Afina Genova, ¿no? Este último periodo ha estado marcado, bueno, por la manera en la que se han dado cuenta, no solamente los venezolanos en general, sino específicamente dentro de algunos partidos de oposición, del ridículo que ha venido haciendo Don Guaidó, de esta mentira construida, ¿no? Como si fuese la obra de arte de Joseph Goebbels, o como si fuese la obra de arte, o como intenta posicionarse la obra de arte del señor Alberto Federico Rabel. Una mentira que se desnuda sola, que se descubre sola, porque, bueno, efectivamente no se sostiene ni siquiera en hechos materiales o concretos, como es la toma o el asalto del poder, como en algún momento lo planteara, o ni siquiera se traduce en aquellos elementos que él propuso, que fue el tema de la ayuda humanitaria, que fue el tema del alzamiento militar, que fue, y ahora, bueno, la oferta engañosa de Telesur para tratar de posicionar algún éxito o alguna victoria temprana en las próximas semanas. Por otra parte, bueno, hay que, vamos a hablar hoy de lo que está ocurriendo en Bolivia, de una nueva militarización a propósito de que se han revivido y se han retomado las calles en apoyo, pues, a lo que fue en algún momento el gobierno del compañero Evo Morales y que fue arrebatado a través de las armas, que fue, a pesar de que, bueno, no fue un golpe tradicional como este, fue un golpe de Estado en el que se utilizó el ejército para hacer renunciar al presidente y que luego, bueno, pasa lo que está pasando en este momento, que están asesinando compañeros, que están persiguiendo compañeros del movimiento del socialismo, entre otras cosas, bueno, decidieron los bolivianos a ir a las calles nuevamente y se está viviendo una militarización profunda de las calles de Bolivia. Hoy había un chisme por allí de alguna dicha telefónica, de alguna llamada, aquella carta desgraciada, puñiletra de mi amada. Señores, el presidente de la Asamblea Nacional se llama Luis Parra, el gordito grito está haciendo, bueno, su jugada política allí dentro de Primero Justicia porque precisamente denunciaba que Primero Justicia no puede ser, que lo hicieron los mismos justicieros, como se hacen llamar ellos, no puede ser un partido solamente de catirito, solamente de blanquito, sino que también los morenos y los negritos tienen chance. Claro, y los gorditos. Las morenas y las negritas y los gorditos y las gorditas tienen chance dentro de Primero Justicia. Creo que el compañero Diosdado Cabello siempre hablaba de eso, ¿no? Que qué raro, que en Primero Justicia siempre los candidatos son hombres y son personas, digamos, con esa teje eurodescendiente de élite. Es que no lo digo desde el punto de vista, digamos, ni racista ni nada. No, no, es la práctica que ustedes han estado llevando y uno simplemente tiene que hacer la observación. Vamos a recargar con la noticia de la noche de hoy. Latinoamérica combativa, el ZK es la etiqueta. Piñera obtiene aprobación del 6%, la peor en 30 años. Esto es un ejemplo de democracia, el milagro de la economía latinoamericana. Chile decía que el presidente Sebastián Piñera en una ceremonia celebrada en el Palacio de la Moneda. Allí la fotografía que refleja el rostro de él a propósito de este 6% de aprobación. Vaya que guáramos, ¿no? Para venir a criticar al compañero Nicolás Maduro. Siguiente noticia, por favor. Liberan en España a Adolfo Silingo, el represor argentino de los vuelos de la muerte, condenado a 1.084 años de cárcel. Esto es una denuncia que hace Rocha Today a propósito, bueno, de todo lo que vienen hablando y lo que vienen diciendo estos señores desde España, ¿no? Tratando de decirnos cómo ejercer la democracia, cómo ejercer la justicia, ellos agarran y liberan allá a este señor Adolfo Silingo, quien estuvo condenado a 1.084 años de cárcel por sus crímenes durante la dictadura. Vamos a ver la siguiente noticia. Cámara de Diputados de Bolivia aprueba por unanimidad una ley que extiende el mandato de Áñez. Porque sí, los autoproclamados están de moda. La señora Áñez dice, bueno, si Guaidó puede un año más, yo también puedo extender mi periodo. Sin elecciones. Claro, sin elecciones ni nada, pero es un ejemplo de democracia que ha venido ocurriendo allá, perseguir a los compañeros indígenas, perseguirlos sobre todo con una cruno allí repitiendo lo que hicieron en algún momento la Inquisición en su más álida expresión. Vamos a ver la siguiente noticia de la noche. Y última, renuncia el embajador de Colombia, y esto hay que celebrarlo porque que se mete con Venezuela se seca, renunció Francisco Pachito Santos, que en un audio filtrado reconoció inventarse cositas sobre Venezuela para Washington. Y lo hemos venido diciendo, señoras y señores, retorne para acá, señor director, por favor. Lo hemos venido diciendo, se forjaron un montón de realidades, se presentaron un montón de ofertas engañosas sobre las posibilidades de toma del poder, de fractura del chavismo, de alzamiento militar, de todo ese montón de mentiras que vimos durante el año pasado. ¿Para qué? Para posicionar al señor Juan Guaidó, para poder garantizar que esa mentira se llevara a cabo, y sobre todo para que Estados Unidos soltara la pejita. Claro, el billete, los cachirulos, como le dice el compañero Fidel Madroñero que anda por ahí viendo el programa. ¿Cómo está, señor? Saludos, Fidel. Ugas. Fidel, ¿me debes algo que te pedí, hermano? Ay, mamá. Por favor. Nada, un producto ahí digital que te pedimos. Bueno, buenas noches a toda la gente de Zurda Conducta, hoy viernes 17 de enero del año 2020. Encantado de estar aquí acompañándolos. Ricardo, mi persona, y bueno, nuestros compañeros que nos dejaron haciendo sus experimentos de fin de semana. Sí, vale. Ese es fe y fe y tú. No, no, ese es del smother. El smother. Bueno, ¿viste qué pasa? Papá, yo metí mi sobredosía de rock and roll. Miren, dos cositas puntuales, ya que estamos hablando un poquito de dictadura y democracia. Una denuncia que tenía desde el año pasado, pero por las cuestiones que iniciamos en el 2020, no se pudieron. Hay unas democracias participativas y protocónicas que se han generado en estos 20 años de revolución, ¿no? Una de esas es con los consejos comunales, las comunas, y bueno, se ha implementado en diversos sectores de la sociedad. O sea, en lo específico, hay algunos consejos comunales con todo esto, lo que se ha llamado los CLAP, esta mano amiga que ha dado el gobierno nacional con este tema de los alimentos que vivimos en los últimos años. Hay consejos comunales que están aplicando la dictadura en algunos sitios, en algunas urbanizaciones, en algunos urbanismos, ¿no? Y entonces, quieren como que si es tal persona, veo que llega temprano, o se va temprano a la casa, o llega tarde, entonces lo califico de que no vive allí, y entonces le quito la caja. Es un problema que está pasando, y tenemos varios anuncios de lo que está pasando. En lo específico, se han solucionado en algunos casos que yo tengo a la mano, pero en otros no. Entonces, si usted, que me está viendo acá por venezolana de televisión, es víctima de estos delincuentes dictatoriales, disfrazados de personas que se hacen llamar consejo comunal, porque es un grupo, un colectivo, hay que llamar a las autoridades competentes y poner la denuncia con nombre y apellido a estas personas que se creen los dueños del consejo comunal, los dueños del edificio, los dueños de las casas, los dueños de la organización. ¿Ok? Eso es bien puntual, quería decirlo, desde el año pasado, pero por cuestiones de tiempo y la dinámica que Zurda Conducta tomó a principio de este año, no se pudo hacer. Quisiéramos también, bueno, las personas encargadas de lo que son las instituciones del CLAP, si quieren comunicarse con el equipo de Zurda Conducta, pueden comunicarse conmigo directamente, con el equipo de producción, y yo les hago llegar estas denuncias específicas con las personas responsables en diferentes urbanismos que están aplicando esta dictadura, ¿verdad? De que esto no, entonces, ¿tú vives en dónde? Tú estás, bueno, yo creo que tú no vives aquí, entonces, bueno, yo voy a tener que ir hasta tu trabajo, porque siempre, bueno, a verificar si tú trabajas ahí, porque si tú a las 7 de la noche no vienes a retirar la caja de CLAP, te quito la caja. Eso está pasando en pequeños sectores y que sería hacer esta denuncia para, bueno, poner los puntos sobre las ideas y llevarle la democracia a esos consejos comunales y a estas personas que seguramente están siendo víctimas. Se ha, comparado a años anteriores, se ha mejorado mucho lo que es la distribución de alimentos, pero siempre hay detallitos que hacen la diferencia y eso es lo que quería decir en este momento con esta denuncia puntual. Para el Latinoamérica Compactiva en ZK, vamos a ver el siguiente video del comandante Hugo Chávez, hablando, bueno, de la necesidad, de la tarea permanente de convencer y, bueno, sobre todo, estar informado, formado y en permanente debate, bueno, para lograr esto, pero sobre todo tener credibilidad y compromiso con la acción y con la palabra. Vamos a ver el siguiente video del comandante Hugo Chávez, Rúdalo por Forza y Director, esto es Zurda Conducta, ¡Lánzate! Necesitamos tener nosotros mucha solidez moral, cada militante, ética y mucha seguridad en nuestros planteamientos para convencer no dar el mal ejemplo de la corrupción, el clientelismo, el grupismo, el sectarismo y todo eso, ¿eh? para ir a convencer al otro, a la otra con valores, con razones, con argumentos, argumentando y para eso hay que estudiar, hay que prepararse, hay que conocer, hay que saber, para convencer el proceso de argumentación, para convencer al que no está convencido, al que tiene duda y para solidificar el convencimiento de los que ya estamos convencidos, eso es vital para asegurar la hegemonía perenne, eso es vital, estamos obligados a convencer, cuando se decreta una gran sociedad patriótica que incluye, repito, a los sectores medios de la población, a los intelectuales, a los profesionales, a los técnicos, a los llamados niní o apolíticos, como algunos malamente los llaman, así creo, es un gran esfuerzo que tenemos que hacer, dejémonos del sectarismo, aquí estamos nosotros, cierren la puerta, no, hay que abrir las puertas, a través del debate, del diálogo, ustedes tienen que desplegarse por todas partes, métanse en la bodega, en el comercio, métanse allá, en la indúrica, los trabajadores, esto es vital, porque los enemigos de Venezuela y nuestros adversarios internos, están tratando y seguirán tratando con muchos, con mucho esfuerzo, con mucho esfuerzo todos los días, de convencer a la población venezolana de que este camino, de que este gobierno es malo, es perverso, a meterle miedo acerca del futuro, es la batalla por convencer, ellos con su manipulación, su mentira, sus miedos, su propaganda de miedo, nosotros con nuestros argumentos, con nuestras verdades, con nuestra crítica, nuestra autocrítica, pero eso tiene que ser de todos los días y dedicados con esmero, la unidad no es aquello de monolítico, que vamos a ser todos iguales y todos patria muerta venceremos, no, 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 la unidad es diversa, a veces es incluso contingente, es decir, va evolucionando, se fortalece, se debilita, como el huracán, sopla fuerte, de repente se va el viento, como la lluvia, llueve fuerte, de repente dejó de llover, hay que ir cabalgando sobre la unidad, revisándola, fortaleciéndola, cohesionándola, alimentándola, con debate, con argumento, convenciendo, esto es vital, ahora los primeros convencidos tenemos que ser nosotros, para luego ser convencedores, permítanme la palabra. Bueno, hermoso el discurso del presidente Hugo Chávez, hay que escuchar a Chávez permanentemente, hay que estudiar, le bien decía allí el que, la importancia, ¿no?, del manejo de la teoría para poder tener, claro, el mapa de operaciones, claro, el tablero, el tablero de ajedrez para ejecutar cualquier tablero, porque si no, bueno, una práctica, ¿no?, sin una teoría que le respalde, que le guíe el camino, que le marque, es una práctica ciega, es tirar flechas a cien, a la nada, a la nada, exactamente, es adivinar, ¿no?, el rumbo de las cosas, y es por eso que es importante el tema del estudio de la teoría, pero a su vez también, tiene que haber una práctica, una práctica comprometida, claro, con eficiencia, un conjunto de valores, sobre todo, pero, todo esto, todo esto en su conjunto, bien lo decía Chávez ahí, hablando del tema de la unidad, conforma, ¿no?, este cuerpo que es la revolución bolivariana, que ha intentado fracturar, y que el señor Guay durante todo este tiempo intentó, ¿no?, bueno, hay fracturas militares, hay fracturas políticas, se rompió la cadena de mando, Diosdado, le mandó, lo borró a Nicolás, del Guasó, del grupo de Guasó, que tenía una piñata de no sé quién, y Nicolás lo sacó del grupo, no señor, no pudieron, que interesante, ahí la unidad no es monolítica, dice el presidente Hugo Chávez, una unidad que se construye, ¿cómo es esa construcción?, ¿se dirimen las diferencias?, ¿se acaban esas pequeñas rencillas que hay?, que muchas veces son teóricas, muchas veces es un tema de método, pero sobre todo, a propósito de los valores que mencionaba, existe una gran confianza, porque tenemos claro cuáles son los fines últimos, y cuál es el objetivo que tenemos enmarcado, que es el socialismo del siglo XXI, que es la revolución socialista, la revolución del compañero Hugo Chávez, que es el Estado Comunal, y que son todos esos planteamientos, así que todo el mundo tiene una tarea gigantesca, que es estudiar permanentemente, pero a propósito de alguien que no convence absolutamente a nadie, y que tiene en este momento un juicio político, incluso con partidarios de su propia organización, que es el Partido Republicano, es el señor Donald Trump, vamos a ver el siguiente video, bueno, de las ofertas que el señor Donald Trump se encuentra haciendo en este momento, y seguimos con mucho más de zurda conducta, con la etiqueta Latinoamérica combativa en ZK, ¡Lánzate! Have you seen what's happened in Iran? The protesters are on our side, first time ever, they're on our side, in fact, they put this big American flag on the street, and the Iranians, thousands and thousands of Iranians, were supposed to walk on it, and trample it, and step, and beat the hell out of it, every one of them went around that flag, they like Trump, they like you, I'm just your representative, but they like us, they like us, they haven't seen anything like that in a long time, they went around, did you see it? They went around the flag, they didn't want to touch it, they love America, they love our country, that's called progress, let's go progress, let's go progress, I believe you are worrying about it, the government of Donald Trump, I believe you are worrying about it, what's on the line of situations, your institution, your destitution, even if I don't have anything like that, because you in November are ready for the election, I believe that you're going to win, so I believe you are worrying about it, if you are looking for the election, or looking for your political defense, jurídica para lo que te viene con tu hipismen por el gobierno, perdón por el Congreso de los Estados Unidos que te tiene la mira puesta Sí, lo risible es que el señor Donald Trump dice que bueno, un video que salió por allí donde supuestamente, bueno, había una bandera de Estados Unidos en el pienso y los manifestantes la rodearon, la rodearon la bandera y todo eso, exactamente lo mismo que usted agarre una manifestación en las Mercedes y tire una bandera de los Estados Unidos y el montón de de señores, pues, aduladores que acá están pidiendo una invasión militar Tócala, tócala, me ha dado una visa Es más, ni siquiera necesitan la bandera en el piso, ellos marchan Claro, ellos marchan su bandera en Estados Unidos Bueno, está bien, pues la democracia permite Y se disfrazan de superhéroes norteamericanos La democracia permite que existan a las bolas de ese calibre Claro, claro Pero el hecho es también que hay que analizar que hay detrás de esas manifestaciones Está la aplicación de los métodos de Jim Charles de lucha no violenta, está el financiamiento de la USAID y de la National Endowment, que es la misma que está financiando la ayuda humanitaria, entre comillas del señor Juan Guaidó Pero a cara pelada La misma que está financiando la ayuda humanitaria que se ha robado Pero lo de la USAID, Ricardo, ya es a cara pelada porque antes, hace 10 años la referencia que podemos tener más cercana aquí en Venezuela de televisión, Mario Silva decía eso No, hombre, el Silveta está loco Claro No, la USAID, eso es un invento, la USAID no existe Claro, ahora descarado, sí y hoy creo que fue o ayer ellos certificaron de que la oposición había recibido más de 400 millones de dólares para el financiamiento para tumbar a Maduro El señor Donald Trump, en medio de todo este escenario de preguerra que se lanza con Irán para poder salir airoso, entre comillas, comunicacionalmente de la derrota que le metimos aquí en Venezuela porque no pudieron con Venezuela de la derrota que le metimos en Argentina que es un país fundamental para el Tiara, para la OEA para toda la confinación contra Venezuela porque la geopolítica de Estados Unidos en América Latina está apuntando directamente contra el petróleo venezolano para ellos poder salir de allí se lanzan el escenario de preguerra con el ataque y el asesinato de Kacem Soleimani y bueno, ahora cambian todo el panorama hay una revista acá que es interesante que lanza una estadística se llama, ya te voy a mencionar acá El Outsider El Outsider se llama y lanza este estudio donde dice ¿Qué dice? Que, ya te digo aquí ¿Qué dice? La cantidad de muertes, brother aumentaron 80% las muertes en la guerra contra el Estado Islámico la muerte de civiles desde la llegada de Donald Trump Imagínate billete medido El tipo opera directamente con esos movimientos pero entonces va a ser el dupe de decir no, si los manifestantes de Irán están en contra de de Hassan Rouhani y del gobierno de Irán y todo esto imbéciles si los estás financiando tú los manifestantes de China del caso de Hong Kong están en contra del presidente de China porque tú los estás financiando los manifestantes de Venezuela están en contra y alaban a Estados Unidos porque ustedes los están financiando entonces no se necesitan cuatro dedos de frente no se necesita tener millones de neuronas activas para poder darse cuenta de lo que este tipo está diciendo o una completa farsa pero vamos a ver el siguiente video del señor Donald Trump por favor y después le vamos a dar una cachetadita histórica por acá vamos a ver el video but the fake news doesn't tell you the right story because what I did is I took our soldiers and you know what I did I moved them to the oil area and we now control the oil so they said Trump stayed in Syria Trump stayed so people said to me why are you staying in Syria because they kept the oil which frankly we should have done in Iraq okay que tal que hicieron se apoderaron del petróleo en Siria se apoderaron del petróleo en Iraq y ya te lo dicen claro pero acá él decía en una oportunidad él dijo lo peor que puede hacer Obama es ganarse una guerra con Irán y ahorita que está haciendo buscando una guerra con Irán lo peor que puede hacer Obama es lanzarse una guerra por el petróleo que fue lo que hizo lanzó la guerra por el petróleo y ahí están las imágenes Fíjate la curva que da la cosa Desde el año 2016 ¿Verdad? Que fue el tránsito que vemos allí En el año 2016 en adelante Bueno, se mantuvieron las muertes de civiles Entre 400 y 600 Fíjese, aumentó a 1.800 civiles El punto máximo que dio en un mes Durante el año 2017 Estos son los asesinatos de civiles En manos del Estado Islámico y de tropas estadounidenses ¿Eso es como daños colaterales o algo así? Es un asesinato de civiles Gente que no tenía nada que ver en el conflicto Porque uno dice, bueno, el Estado Islámico Son una parranda de locos que salieron por allí No, 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 son paramilitares que usaron para derrocar Al señor Bashar al-Assad Y para derrocar a, incluso, inició Todo esto se generó dentro de Libia Con la guerra civil en Libia Y quien generó la guerra civil en Libia Estados Unidos y la OTAN con el escudo antiaéreo Para sacar a Muammar Gaddafi del poder ¿Para qué? Para quedarse con el petróleo de Libia Entonces, parece que no tuviese que ir echando hacia atrás ¿Y qué pasó con Libia? Entonces, vamos a la guerra de Irak Y vamos a la guerra de Afganistán Y vamos al tema del 11 de septiembre Pero, ¿qué pasa? Uno le dice esas cosas Y dicen, los chavistas están locos Claro Paranoicos Como tú decías, Mario Sí, los chavistas son unos locos Pero cuando ocurren estas cosas ¿Verdad? Que se demuestra con números Que se demuestra con estadística Que se demuestra con ciencia Ahí se dice, mire, el chavo tenía razón ¿De qué tenemos razón? De que la política hay que hacerla Con la verdad en la calle Y con la movilización Vamos a ver el siguiente reporte Que hizo el señor Uga Para que ustedes vean Lo que es tener compromiso Con la gente en la calle Para que ustedes vean Lo que es una respuesta de paz A este tipo de política Y por qué Carrizo No van a poder tomar el petróleo de Venezuela Tripese el siguiente video De zurda conducta Por acá por TV Lánzate ¡Suscríbete! 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 Mira, lo que se ve es alegría Lo que se ve es tranquilidad Y seguiremos adelante Con nuestro presidente Nicolás Maduro ¡Suscríbete! 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 Porque es un deber Porque es un deber De este venezolano Venir a marchar por la paz Música Como, viste, viste, que eso se contagia ¿De dónde sale tanto chavista, loco? Mira, este, se reproducen, son como, ¿sabes? Hombre, mía Como rígidos Sí Sí Mira, qué bonito es eso, ustedes siempre dicen, es porque es lo mismo, que tal, que los mismos chavistas vestidos de rojo Sí, sí, y riéndose y bailando Parecemos los Simpsons, un chino y una camisa roja Es así, es así, pero es que es eso, el chavismo es eso, hermanos Un bochinche, una cosa, una bailadera, unos tambores Esa parrande loco que fueron el martes y que entra a la Asamblea Nacional Todos ahí con ganas de sangre, sangre, sangre Y apenas se le atraviesa un piquetico ahí, porque eso fue una muestrica Eso fue la puntica nada más de lo que pasó el martes Escuché una información que me pasaron ¿Qué pasó? Le van a colocar vaselina al asta de la... Él no va a llegar ya Ya no va a llegar Ya por esa locura, ya tú no vas a poder llegar ni ahí Podrás llegar ahí a la esquina del chorro y si acaso Pero entonces ustedes, sus movilizaciones llenas de frustración Lleno de odio, lleno de sangre, de caerse a golpes y generar violencia Y apenas se le paran siete motorizados y cruzaron y dejaron esa línea Transversal de amarillo amarronizado Atravesado por la plaza Diego Ibarra Como unos locos pasando ¿Cree que ahí se practica Funray? Que pasaron como siete camionetas ahí Piazo el loco, digan el berribete Tan maloto que te la da Amenazando, ¿de acuerdo? Cuando amenazaste su racoducto en el 2014 Sí, claro ¿Están? Que mira lo mismo que te va a pasar de Dover Serra Y saliste como un loco ahí amontada Te trepaste ahí como una... Como una mona A propósito de Funray, estuve leyendo unas cosas por allí Y resulta que Venezuela está entre los tres primeros países Donde se practica el... Funray Un 4x4 Claro, claro O sea, estaba junto a Australia, creo, y Estados Unidos O sea, una... Es una barbaridad el tema de la dictadura Que no permite que los jóvenes de clase media alta Tengan camionetas Cuyos padres rumbeaban en paparo Que estos jóvenes ahora destrocen Claro Esto es horrible O sea, con las camionetas y todas las cosas Y las luces esas que parecen unos ovnis Pero bueno Puro 4x4 Los tres países de Venezuela De practicar deporte Entre comillas Es una atrocidad Claro No, no, hay sus sitios, hay sus sitios de eso Pero parece que exageran y se van por otros lados Y están destrozando el medio ambiente Entonces se la pasan en 4x4 Y en 3x2 Atraviesan a Diego Barra Como unos locos ahí Se van a llegar hasta a los compañeros De la economía informal Mira, a propósito Dejen el chisme De que supuestamente Que le pegó un tiro Un francotirado No sé qué Y el chavo lo quiso Porque lanzó una piedra Una pedazo de piedra ahí Te dio en el vidrio Usted tiene billetes Para pagar sus vidrios Y que es lo que precisamente ellos están buscando Claro Y hay otra cosa que el tema de la disciplina El tema de la contención allí El tema de De bueno De en muchas ocasiones Luis Ellos buscan ese peine Claro Y eso hay que evitarlo Y mandan a los movilones Hay que tenerle muchísimo cuidado Muchísimo cuidado Claro Y ojo Esto Un momento Présteme atención Los periodistuchos Que a mí me caen malos todos ustedes A mí me caen malos todos ustedes A mí me caen ninguno Pero yo sé que ustedes son gafos Pero ustedes también estudiaron Manos O sea Se van a poner de carne y cañón Enfrente de De la camioneta Que ni siquiera Siquiera estaba El señor Juan Gerardo ahí Y ustedes ahí Llevando Llevando Pedra y Palazzo ahí Que se pongan los políticos Hagan su cobertura Pero no se pongan En esa cómica Están haciendo el ridículo Ya tienen años Y 18 días Haciendo el ridículo Y viene el Superland Party Night O sea Sí, parte 2 Claro, vale En el Hotel Penélope Ya parece que no van a ser 3 Entran 5 y salen 4 Pero aún no salió en una caja Sino que Va a ser Mira, esto va a ser Un acabose Porque también viene El Venezuela 8 Life 2020 El Venezuela 8 Life 2020 Richard Branson dice que Él va a colocar Como a él le encanta Hacer el papel de estúpido Él va a colocar Otra vez los cobres Para que se haga el concierto Nuevamente Que en esta oportunidad En esta oportunidad Se van a separar Chin y Nacho nuevamente Para darle un poco De picante a la cosa Para que tú veas Vamos a ver el siguiente León Tiene Ponchado Señor director Por favor Rueda una vez Latinoamérica combativa En ZK Escriba su mensaje De Twitter Y va a estar participando Por la caja Que el señor Luis Huga Estaba reclamando Hace rato En el año 2019 Guaidó no cumplió Digamos los objetivos Que estaban planeados ¿No siente usted Digamos como representante De los Estados Unidos Para el tema de Venezuela Algo de frustración Al ver que ustedes Se la han jugado Apoyan a la oposición Y que un sector De esa oposición Haya participado Para sabotear De cierta manera La presidencia De la asamblea De Guaidó Bueno Frustración Como no Creo que cualquier Demócrata En América Latina En Europa En los Estados Unidos En Venezuela Siente frustración Que después de un año No han podido Conseguir Un sendero Hacia la democracia Si hay frustración Elliot Abrams Uno de los perros De la guerra Del señor Ronald Reagan El creador De toda la estrategia De los Irán Contra ¿Será que va a salir Como la masacre Del bozote Asesino confeso Bueno La diputada O la congresista Ilan Omar Que es descendiente De Somalíes 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 No sé si de religión Musulmán Pero Denunció Pues allí Que él fue parte Incluso De los documentos De clasificados Él fue el responsable De la masacre del mozote Claro Y él se rió Y lo aceptó Sí Yo estaba ahí Había que tomar Algunas acciones O sea La masacre del mozote Presionaron A un grupo De personas Que no tenían Absolutamente Nada Nada que ver En el conflicto Y los masacraron Sobre un río Luego Asqueroso Asqueroso Bueno Pero son los crímenes De guerra Que se le permiten A Estados Unidos Este asesino Que fue el que generó El concierto De Venezuela In Life 2019 Que este año Va a lanzar el otro Que montó la estrategia Para invadir Venezuela Para que nosotros Agarráramos Y según dijeron ellos Quemáramos los camiones De ayuda humanitaria Y asesináramos Un montón Un montón de jóvenes Porque eso es lo que hacen Las dictaduras A propósito de dictaduras La de Pinochet La de Trujillo Y esas dictaduras De ese calibre Ellos esperaban Que eso pasara Y montó Todas esas estrategias Perdón Fracasó Fracasó Y hoy está reconociendo Porque la loca De Carla Angola Siempre le pregunta ¿Cuándo vas a atacar Venezuela? ¿Cuándo viene la invasión? ¿Cuándo es? Y eso no va a ocurrir No porque Guaidó la pida Porque ellos decían Pedir pizza No porque Guaidó la pida No va a ocurrir No porque el señor Donald Trump No tiene la capacidad Para ejecutar No va a pasar El zorro de la guerra De Ronald Reagan En conjunto con el imbécil De Bolton Que tuvo que renunciar O lo despidieron Y este va por el mismo camino Está reconociendo La frustración Del aparato militar Más grande de este mundo Del imperio más grande del mundo Sí No y Bolton No y Bolton Ante lo que hablé Al inicio Sobre el impeachment Y el juicio Que se le puede hacer a Trump Bolton tiene argumentos Que pueden hacer Que los republicanos Se le volteen Y digan No mira Están pagando el silencio Eso Pero si el hombre Se atreve Y se monta en el congreso Y dice lo que tiene que decir Hay unos republicanos Que por seriedad Van a tener que decir Mira Trump Dale para allá No por seriedad Y por Y por Canadá Claro Porque si no Serían cómplices Claro Entonces Que este señor reconozca Que Venezuela Que están desesperados Por salir de Nicolás Maduro Que sienten frustración Es una muestra De como un país chiquitito El ejemplo que estamos dando al mundo Como un país pequeñito Con milicianos Como ustedes se aburren Del que le dicen Los milancianos Los borrachos Los señores Los abuelitos Como le dé la gana Con los millones de gente De personas De 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 Bueno que llenos de amor Ahí están destinados Están Están Conscientemente Convencidos De que tienen que defender La nación Ponte que sean menos 500 mil Enamorados Digámosle así De la patria Y los corrimos De frontera A punta de pedra Y estamos dando una vuelta Por ahí Vieron los estudios Creo que fue Efe de Cámara Que decía En Venezuela Va a haber un saltito Económico En el año 2020 Que Efe de Cámara Reconoce que Hay un saltito Tiene que decir Que el salto es brutal Claro Que no lo pueden No y tienen Tienen unos Tienen unos Como unos 15 días Cayendo la pala A los bodegones Bueno yo no voy Para bodegones Pero Están dándole palo A los mismos empresarios Ay pipa Ya gananle palo A los bodegones Que tenía Luis Ortega Díaz en sus casas Pero El país más chiquito De América Latina Les está dando Una semerienda pela Política Económica Y militar Y no van a poder Con nosotros Vamos a cerrar Esta Esta primera parte De zurda conducta Para que usted se tome Un cafecito No se nos quede dormido Ponga una salsita Y mientras tanto Con el siguiente video De Donald Trump Y por cierto Ahorita en este corte Porque tenemos alguna Emergencia allí de momento Por favor ponche La etiqueta acá Señor generador de caracteres Latinoamérica combativa En ZK Lánzate allí por favor Se durmió el generador de caracteres Marquita Latinoamérica El generador Hasta aquí abajo Latinoamérica combativa En ZK Se lee de aquí hacia allá Coloque allí su mensaje Y va a estar participando Va a estar participando Con una cita Con el señor Luis Ugas Es decir La cita la va a pagar usted Solamente va a chuliárselo al mundo Claro Me voy a comer Vamos a ver el video Venimos con mucho más Absurda conducta Después del corte Lánzate La nueva fase del juicio político Contra el presidente Donald Trump Está a la vista El Senado de Estados Unidos Comenzará probablemente La próxima semana El proceso del impeachment Bajo los cargos de abuso de poder Y obstrucción al Congreso De acuerdo al líder De la mayoría republicana En el Senado El martes podría ser La fecha de su arranque Esperamos lograr todo eso Por consenso Lo que nos pondrá En el inicio del juicio El próximo martes Así que Sería la próxima semana Y su primera parte Por el momento La fecha más probable Y creo que Eso se sostenga La Cámara de Representantes De mayoría demócrata Ya aprobó hace casi un mes Los cargos Por los que Trump Será juzgado Por lo que El proceso Se encuentra pendiente Del envío De dichos cargos Además La misma Cámara Debe nombrar A un grupo de gerentes Que harán las veces De fiscales Y presentará La acusación En el Senado Todo un conjunto De pasos Que se darán Según un comunicado De la presidenta De la Cámara De representantes Este mismo miércoles El pueblo estadounidense Merece la verdad Y la constitución Exige un juicio La Cámara procederá Ahora con un voto Para transmitir Los artículos Del juicio político Y nombrar a los fiscales El miércoles 15 de enero Pelosi ha decidido Dar el paso A pesar de que No ha logrado Pactar con McConnell Los términos Del proceso En ciernes Entre otras cuestiones Para aclarar Si se podrá citar A testigos A las vistas Por lo que Se espera Una confrontación Por el tema Ya que se cree Que Pelosi Había aplazado La entrega formal De las acusaciones Al senado Debido a su interés De que En esa instancia Se garantice Que habrá Nuevos testigos Entre ellos Dos considerados Claves Como lo son El ex asesor De seguridad Nacional John Bolton Y el jefe De gabinete Mike Mulvaney Pese a la expectación Pese a la expectación Generada Y el contexto De aguda división Política En Estados Unidos El resultado Del proceso Es previsible Por la mayoría Republicana En la Cámara Alta Canceló Con información De Mohamed Reza Karimian Hispan TV Noticias Volvimos Volvimos aquí A Azul de Conducta Son ya las Once de la noche Once de la noche Exactamente Y antes El ahora decidido Sería Sí El ahora decidido Sería Duda Duda Acepten el reto Ayer le hicieron Un reto Acepten el reto Vénganse por acá Para Venezuela Vamos a hacer Un Una obra Un estando En conjunto Nos metemos Ese billetiche Ambos ¿Verdad? Mira Vamos a saludar Aquí A La chica Oriana Alvarado Quien cumple hoy A las dos de la noche Dieciocho años Ella es De Guatire Del portal Del portal De Carabobo Creo que De De Guatire Este Creo que por ahí Donde vivía Nuestro compañero Mario Piso Y también Vamos a Capacho Estado Táchira Saludos A Germán Cánchica De Palo Gordo Capacho Estado Táchira Saludos hermano Un abrazo No lo sé No lo sé Germán Cánchica Saludos hermano Admiraciones y respeto Por acá Muchas bendiciones Saludos al pan Saludos al pan Abelardo Rodríguez que está Viendo el programa Eric también Que se molesta Cuando saluda a Abelardo Y no saluda a Eric Sabes que a veces Hay gente Saluda al uno y al otro Y se molestan Saludos a los panas Que están viendo el programa En este momento Y llegó la hora de la publicidad Saludos a los panas del FAES A todos Miguel Domínguez Para abajo La gente del Zulia Enrique Richard Contrera Deroy Los dos deroy El de Caracas El del Zulia Todos los panas del FAES Tarek William Sá El poeta Fue felicitado por el presidente Allí en al aire Fue Allí pues le hicieron Un alado Reconocimiento Claro Durante la No nada fácil Esa fiscalía Que ha hecho él en fiscalía Y incluso también En el Ministerio Público Y saludos Que le mande el negro cebolla El señor Luis No, no Date eso Paso de gana papá El primer video Tienes ahí Pónchelo por favor Vamos a comenzar a hablar De este señor De quien Y empecemos a escuchar Como decía Ina El rey desnudo Ese por ahí decía Ina No sé Algo así mencionaba ella No, pero vamos a comenzar A hablar De lo que la gente Quiere escuchar Que es del merecumbe De la asamblea Que es del señor Juan Guaidó Que es de Luis Parra Y que es del escándalo Que se ha venido generando Todas estas semanas Y donde va a parar Esta locura autoproclamada Vamos a ver el video Vamos pues Y el líder De la oposición venezolana Juan Guaidó Designa al periodista Leopoldo Castillo Como presidente De la llamada Comisión para la Reestructuración De Telesur Y al exgerente De la antigua Radio Caracas Televisión Como coordinadora Lo anunció Durante la segunda Sesión de su Asamblea Nacional Paralela Celebrada Fuera de la sede Del Parlamento Guaidó precisó Que la nueva entidad Trabajará Con los aliados De la región Para sustituir La señal actual De la cadena Por un contenido nuevo Asegura Que será democrático Plural Para transmitirlo Dentro y fuera De Venezuela Anteriormente El político Tildó a la cadena De ser una herramienta Para promover La desestabilización De la región Respaldar grupos terroristas Mentir y defender Al gobierno De Nicolás Maduro La jornada anterior Convocó incluso A un gran cabildo De ciudadanos De diputados Para tratar el tema Cabe destacar Que aparte Del país bolivariano Nicaragua Cuba Uruguay Ecuador Y Bolivia Son accionistas De Telesur Eso que vieron Ustedes ahí El señor Juan Guaidó Diciendo que bueno Que va a retomar Telesur La nueva oferta Que tiene Claro, claro Resulta que acaba De nombrar A Leopoldo No nombró A Leopoldo Castillo Como supuesto Director de Telesur Sí En Minecraft El director de Telesur Para el Chigüire Dipolar Para la supuesta De Telesur En el Chigüire Dipolar Y bueno Leopoldo Castillo Con su gran Productorio Informativo ¿No? O sea Una de las grandes cosas Hazañas Que ha tenido El señor Leopoldo Castillo Fue decir que El señor Leopoldo López Estaba saliendo Que había Estaba saliendo Su cadáver ¿No? Sin signo Su cuerpo Sin signo de vida Hacia el hospital militar Porque le estaba Torturando a Leopoldo Lo había matado En la cárcel de Ramón Bueno Eso lo dijo Leopoldo Castillo El citizen El ciudadano El vio ridículo De los vivotes Eso Que además Que tuvo una credibilidad Que además Claro Entonces Mató al Leopoldo Brother Lo mató Apunta a Twitter Lo dice un periodista Apunta a Twitter Igual que Ignacio Bravo Entre 24 72 horas En Twitter Mata a Leopoldo Y después No dice ni siquiera Me equivoqué No, no, perdón No le creo más A esa persona No sé Digo yo Incapaz Incapaz Se me chispoteó Pero también Estuvo vinculado A la persecución De algunos compañeros Jesuitas En El Salvador En Nicaragua Y estuvo Creo que muy vinculado No sé si el tema De los irán contra Pero por eso Es que le dicen El matacura ¿Por qué? Porque los compañeros Jesuitas dentro de las iglesias De las iglesias de barrio Sobre todo Hacían trabajo Con los movimientos sociales Y a la derecha Les molestan Los movimientos sociales ¿Y qué hicieron? Comenzaron a Erradicar Y acabar con la vida De los curas Por ejemplo Como el caso De Arnulfo Romero Asesinado Por las dictaduras Puede ser Americanas Vamos a ver Pero vamos Hay que hacerte un reto Antes que subamos el video Yo sé Cuando tú Tenías más de 70 años Tú no vas a ir preso Vas a tomar Telesur Tú no vas a ir preso Te lo aseguro Tú ya pasaste los 70 Ven Llegate a Boleita Llegate a Boleita Al frente del Telesur Hay un cafetín Te tomas un café ahí Hay un compañero ahí Se llama Granco Él te sirve el café Y luego vas a tomar Telesur Y hablas con Patricia Y se te hace el acta de entrega Y tranquilo Tú ya estás vio para eso Tú no vas para eso Tú estás como Ramalú Puedes hacer lo que te la gana Vente Vente y viene con mi granja Rodríguez Y están diciendo Que supuestamente La noticia es recibir La sacó el Nacional Que además de por sí Es un chiste Que se encuentra solo Supuestamente Que van a tomar La señal de Telesur Desde Miami Y bueno Toda la guerra De las galaxias O sea Los tipos están agarrando Y van a montar La estrella de la muerte Y desde allí Van a robarse Toda la señal De Venezuela Si es así Entonces ustedes Le están dando permiso Acá a Venezuela Al colectivo Al gobierno bolivariano Al Partido Socialista Unido de Venezuela A todo el chavismo A democratizar BPI Que tiene oficinas acá Cerquita En los dos caminos ¿Verdad? Podemos ir Podemos ir a NTN24 Podemos ir a las oficinas SNN Y hacemos ese intercambio ¿Verdad? No hay problema Ustedes se quedan ahí Ustedes entran primero A Boleite Y nosotros después Tomamos acciones acá Y hacemos ese intercambio En medio de comunicación También sería bueno El edificio nacional Que ya está listo Claro Que bueno Que muy fácilmente Esa deuda se pudiera cobrar Por allí Por supuesto Que fungió como sede De la asamblea nacional E imaginaria ¿No? De este teatro Claro Durante la segunda autoproclamación O sea El tipo tiene el récord dinero Nada más Autoproclamado Autoproclamado doble Sí O sea tiene un bicampeonato ahí Claro vale Es el campeón Vamos a ver el siguiente El siguiente video De la noche de hoy Latinoamérica combativa El ZK Escriba su mensaje Estará participando Por la gorra Que tiene el señor Luis Ugas Pero la va a mandar sudada Vamos a ver el video Pero vamos a ver Qué más nos mandaron Por ahí Adelante producción Porque después que sacaron Todos esos videos Pero con la velocidad del rayo Qué eficiente Editores de video tienen Bueno No hayan pasado 15 minutos Desde que le rompieron Los vidrios Y toda esta cosa Para que lanzaran Esta pieza Publicitaria Adelante por favor Esos diputados Todos tienen esos teléfonos Carísimos Que se han comprado Todos Y ninguno pudo grabar Un video donde Les disparaban No hay un audio Nada de eso Hay que hacer cosas que Hay que saber usar las palabras Hay que saber usar las palabras Ese es el problema Ese es el problema Si estos tipos Son capaces De mandarles a una banda Para que los intenten matar Como ustedes dicen Que los intentaron matar Y yo les voy a creer Lo que yo me pregunto Es bueno Si estos tipos son unos asesinos No se sienten a negociar con ellos Hay no hay nada que pactar Eso es lo primero que les digo Lo segundo que les digo Es que se armen ¿Por qué? Porque bueno Si un tipo de otro Viene a reventar Pégale un tiro Y ya está Que fastidio Ya está con eso O sea Ninguno de ellos Tiene una china Una cachetada Algo O sea Nunca veo un video Devolviendo el golpe Pura Pura victimización Que me pegaron Que me escupieron Que me rompieron En el vidrio Que me pincharon En el caucho Oye Usted está No Porque eso será No Pero para discurso Aquí estamos Con tan buena voz Y mandando a cantar Tú no eres el que te la pasa Diciendo en el programita ese Que a ti te iban a matar Una vez que saliste De Radio Caracas Radio Y te Porque no le metiste Un tiro Y ya Y porque no te armas Estoy criticando A los pobres pendejos Que se quedaron aquí Defendiendo su ideal Entonces tú si eres El arrechote Que te vas a ir Hasta Alemania Aquí estoy Papá Come on here Tu juguero Y listo ¿Verdad con esa? Te estás poniendo el saco Porque te dije Te ton la otra vez Y te picaste Y te estás poniendo el saco Estás haciendo caso Estás viendo su reconducta Gracias papá Gracias Gracias por la publicidad ¿Oíste? Ricardo por favor Dice que cuando él se altera En el programa Y que tiene que haber Colocarse una toalla Debajo Por favor De cada protuberancia Claro Porque no voy a decirle De esto Porque es un insulto Sexista Claro De cada protuberancia Que tiene allí Tiene que colocarse En un trapito Y tiene que aplicárselo Del desodorante Bajo el pezón No se ve una lepa Si no te parece Michelin Claro Unas sombritas por aquí Sí Pero bueno Son cosas que ocurren Cordita Pero valiente el hombre Valiente el señor Daniel Lara Faría Al decir este tipo de cosas Porque ya lo veía Por la semana pasada Denunciaba ¿Cómo se llama el de Carajo? Bien amigos Es Carajo Tadita ¿Cómo se llama el? Hola Barrieta Hola Barrieta Saludos a la Barrieta Que ya está en el programa Claro Algunas oportunidades Claro Y él denunciaba pues Ahí con Patricia Que no se podía decir nada Dentro de la asamblea nacional De la oposición Porque entonces Si tú hacías una crítica Te sacaban hermano A nosotros nos votaron de ahí Claro Es más ¿Te acuerdas que hace Unas tres o cuatro semanas Intentamos reportar Dentro de la asamblea Dentro del hemiciclo Dentro del hemiciclo Y nos corrieron Pedro intentó grabar Y lo agredió Le atacó allí Tineo Después la compañera Náusea de Red Radio También le robaron el teléfono Sí, sí Todo el que se acerca A la asamblea nacional Es víctima de algo Y o la Barrieta Lo denuncia Claro Entonces bueno Hay un periodismo valiente Pero también hay diputados valientes Como Luis Parra Claro Como el señor Brito Que agarran y dicen Nos cansamos de esto hermano Vamos al TSJ Dame acá el partido Porque nos corresponde Porque somos la mayoría La base Somos los que no cobran La cuota O que no cobramos la vacuna O mejor dicho No, no es una vacuna Es una mesada A los que le dan Una mesada A los que le dan A Primero Justicia Para que operen Tranquilamente Dentro de la nación Pero tenemos Otro video por allí Por favor Esta señora Patricia Poleo Belleza De persona Una referencia De periodismo Chica polar Mayamera además Vamos a ver el siguiente Video de la Patricia Poleo Hablando sobre La alta Política Dentro de la oposición Wow Esto que está pasando En Venezuela En este momento Hay dos asambleas Tres asambleas Tres tribunales Supremos Hay una crisis institucional Que es gasta Al punto que hay gente Que dice Ya no quiero saber Más nada de esto Háblame un poco De si este escenario Estaba previsto De alguna manera Rubén Esto no forma No deja de ser Otro evento Anecdótico más Otro espectáculo Que entretiene O que trató De entretener A los venezolanos Con el objetivo A simple vista De tratar De levantar Una imagen Que está Muy diezmada Que es la imagen De Juan Guaidó El vamos bien Parece que va Una segunda temporada Pero no arranca Con el mismo entusiasmo De aquel 23 de enero No arranca Con la misma musculatura De aquel 10 de enero Hoy no Hoy Guaidó No es inmune A las falencias Que denotan El tiempo Que queda Pasido De espectáculo Lamentablemente Para los estrategas Los asesores Que están acostumbrados Y esto tengo que decirlo Porque las mismas encuestadoras Y lo voy a Voy a tomar el ejemplo Que decían En el 2018 Por ejemplo Henry Falcón Le ganaba sobrado A Nicolás Maduro O que decían En octubre del 2017 Que todas las gobernaciones Iban a ser De la oposición Son las que dicen Que el país está Golpeado emocionalmente Por lo que le pase A Guaidó O que el país Está afectado Mayoritariamente Porque sigue a Guaidó Y esto no es así Ciertamente Lo que yo digo Le molesta A 10.3% De personas Que aún creían En Guaidó El discurso de Guaidó Se acabó ¿Se acabó o no se acabó? Se acabó El propio Guaidó Ajá Se acabó El hombre Se acabó El propio Guaidó Se lanzó Él mismo al vacío O sea Un salto en beng Y le cortaron la cuerda Ahí anda un rumor De que Leopoldo López Se quiere ir De la embajada Perdón Que España ya quiere Ya quiere que se aloje Papá Ya claro Ya huele un feo Ni siquiera se baña ¿Verdad? Y bueno Según él no quiere irse Porque él es Tengo aquella película Que Jimmy el Durazno gigante Y la cosa Él es el El guijote allí De 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 insistencia De consistencia De tu posición ideológica Pendejo Pendejo Saludos Saludos Papá Tú sabes que yo te Yo te Conozco hace tiempo Ya estás vencido Tú sabes que yo te hablo Con sinceridad Ya estás vencido Tanto tiempo Dedícate a criar a un muchacho Tanto tiempo Si no Ahorita por ejemplo Es en serio hermano Nadie nace papá Claro Uno aprende a ser papá Claro Lo digo a propósito de que Un niño de dos años Con su panita Cuepa España Uno aprendiendo a ser papá Pero ¿Cómo eran con los O sea Es difícil ¿No? Él dice que está siendo Invadido Aislado Que está preso No sé qué más Y mira Salió Gordo de Ramo Verde Y en la embajada de España Recibe mesonero Lo dice Patricia Poleo Recibe mesonero Hace fiesta Mira Hugo Aquí debe venir Para una rumba Vente Vente para acá Tráete un vino Tráete una cosa No sé qué más Un jamón cerrado Entonces eso no lo puede hacer No puede hacer eso En la casa de la visita Pero hermano En la embajada Claro ¿Cómo es que dicen Que el pescado Después de dos semanas Ya huele feo papá Ya huele feo Vete para allá tranquilo Vete tienes el billete Antes Toda esta locura Ya tenía el billete Te metiste una boloña real Ahorita Con tu desastre De lo que te quedó ahí De tus reuniones Y cada sentada Era un palo de dólares Vete tranquilo Que no vas para esa Cuando son Esa noticia De que Leopoldo López La embajada de España Se lo iba a llevar O sea El Estado español Se lo iba a llevar Allá O sea Que Salojara Que usted está despedido O está no sé Como le diría Desahuciado Como le gusta decirle A los españoles A la gente que sacan De sus casas Freddy Guevara Ponía aquella canción Que dice No me dejes morir ¿Sabes? Se la queda solo En la embajada de Chile Compadre Que increíble Que increíble Son las cosas Que están pasando Son las cosas Que están pasando En medio de toda esta Gran mentira En medio de toda esta cosa De que este es un fugado Están viviendo como reyes Si vale No me llega la caja clara Lo que falta que diga No me llega la caja clara Es más Deberíamos mandársela Registrar la familia Aquí la familia López Tintori Y la familia Guevara Porque no sé si Guevara No, no, no Está solito ahí Pero deberíamos registrar Las dos familias Los dos núcleos familiares La cosa Darle su carnet a la patria Y mandarle una caja Claro, por cierto Creo que a partir de mañana Arranca lo de la carnetización Las personas que lo perdieron Los nuevos Que saquen su carnet ahí De El Partido Socialista Unido de Venezuela Tengo entendido Creo que va a ser Todas las plazas Sí, señor Bolívar puntualmente Métase la página del PSU Y conseguirá Mayor información ahí Sí, señor Mañana y el domingo Carnetización del PSU El partido más grande De América Latina Y el más cuatribuariado Y arrecho Y más cuatribuariado De este planeta Vamos a ver el siguiente video Por favor La belleza de Patricia Poleo Deslumbrando Con su enorme discurso Y con su arrechera Henry Ramos Alup En el siguiente Mi bombón asesino Bombón asesino Bombón asesino Hablele a la gente Con la verdad Nosotros nos propusimos En el año 2019 Un plan Y el plan fracasó Un plan de recuperar La democracia Pero usted le pidió A la gente Cese la usurpación Gobierno de transición Elecciones libres Termino el año 2019 ¿Se logró? No se logró ¿Por qué le ofrece Usted a la gente El año 2020? Como dice ¿Vas a seguir, amigail? Te llevará ya la partida ¿Quién ganó Políticamente En el año 2019? ¿Quién ganó Políticamente? El usurpador ¿Por qué sigue ahí? Ah no, pero esto No Quédate callado No digas nada Cuidado La corbata Dame una sonrisota Entonces estamos Hablándonos Entre políticos Nada más Que son a veces Las conversaciones Entre puros políticos ¿Y la gente afuera ¿Qué dice? ¿La gente afuera ¿Sabe qué dice? No quiere saber nada De la política Ah pero si tú No te metes Para el barrio Tú no oyes al pueblo Sino simplemente Oyes lo que quieres oír Obviamente Entonces dirás No vale Te la estás comiendo No tengo Creo que le quedó Claro a la gente Todo el año No era mi responsabilidad Apoyamos todo lo que había que apoyar Un paso Póngase al lado Sálgase Sálgase ahí Usted no le toca a usted Usted no es el que va a la primera línea Va a otro a la primera línea Aquí está lo que te puede ayudar Te ayudo Échale pichón Ahora ¿Pero qué quiere? ¿Un cheque en blanco? ¿Quiere que la gente te firme un cheque en blanco? ¿A cuenta de qué? ¿Y por qué? Entonces si usted hace lo mismo En el año 2020 Que hizo en el año 2019 Yo creo que el resultado va a ser el mismo ¿Verdad? Porque si usted hace lo mismo Pareciera que el resultado va a ser el mismo Entonces aquí hay que Debatir Desde ya Hacia dónde va esto Darlo en el seno Por supuesto Lo interno del partido Pero también Todos los gremios Todo el mundo Todos los maestros Las enfermeras Todo el mundo ¿Qué vamos a hacer con el escollo que nos viene ahora De la asamblea nacional? Que la constitución dice que cada cinco años tiene que elegir una nueva asamblea nacional Ya yo escucho unas fantasías por allí Unas fantasías Las mismas fantasías Que le dije en uno de los últimos contactos En algún momento hablaremos del 30 de abril Del año pasado Entonces la fantasía Le vamos a dar prórroga Vamos a seguir con eso Con la partida hay que barajearla Maduro ganó la partida del 2019 La ganó ¿A que yo estoy contento con eso? ¿El país está contento con eso? No, para nada Todo lo contrario Es una cruz que está cargando Venezuela Ahora, si usted no abre el debate Los hechos se van Se consuman Y no le dieron a usted Bueno, le van a querer meter a usted Por un terreno Y en aras del debate ¿Qué hubiese pasado Si nosotros no hubiésemos logrado la asamblea nacional en el momento? Son condiciones distintas Si se han descompuesto las instituciones Más que nunca en Venezuela Sí Pero ¿Qué va a hacer? ¿Qué vamos a hacer los venezolanos? Este 2020 Ábrase el debate A lo interno Y en las calles Afuera Con la gente En los barrios En todas partes Ábrase el debate Aparato de propaganda aquí Ponernos a tuitear Como unos tontos No Aquí cuando a mí me tocó liderar Jamás la gente me dio un cheque en blanco Nunca Y él está celoso No, no le dieron un cheque en blanco Porque al papá le daban el efectivo en dólares ¿Me entiendes? Y el cheque que le daban Se lo daban en algún momento al papá Y se lo daban ya Si es mejor en efectivo O si no Era el señor Juan José Caldera El que iba a buscar los venezolanos El efectivo Claro Iba a buscar los venezolanos El efectivo Y el tío Un torre Manila Pero bueno Qué salto ¿No? Ha dado Enrique Capriles Sí, un arranque de sinceridad ¿No? Y van aspirando y tal Y van haciendo política ¿Cómo carajo ustedes pretenden sacar Me disculpan la palabra A coñazo A gente que sabe echar a coñazo? O sea, si yo sé que un carajo Porque yo puedo ser muy peleón Pero si yo sé que un carajo Gira la mano Yo trato de buscar otra manera ¿No? Conversar Conversar Por ejemplo ¿Entiendes? Pero no Claro Entonces empiezas a filosofar Ese tipo de De argumentos Pero no te puedes poner en esa papá ¿Entiendes? Y más bien le han dado Cancha Desplácense Cocínense Mándense ustedes mismos Pero coño Este estallido de Enrique Capriles Es el resultado Del plan O del proyecto O del lanzamiento De la gran nueva idea De Juan Guaidó De tomar Telesur ¿No? Dice bueno ¿Cómo tú vas a decir Que vas a ir a tomar un carnal Si ni siquiera tienes el poder Si no tienes absolutamente nada? Claro O sea, hasta cuando flanqueas Y no El cese de la usurpación Te fuiste de ahí Esa es toda la dinámica O sea, es que Tomar el edificio Un edificio Creo que en O hay una sede El asunto Es el secreto Del 30 de abril Que le tiene Enrique Capriles A Leopoldo López Es así Vamos a ver si En el próximo El próximo martes Echas el cuento completo Según tu versión ¿No? Porque hay mucha versión Claro Y no vayan a decir por allí Que nosotros No, me llamaron de zurda conducta Y me ofrecieron 700 mil dólares No, no, no No, no No, señor No, señor Usted está diciendo Que tiene un secreto allí Sea serio con su militancia Y suelta el chisme Que todo el mundo Está esperando ahí Y sobre todo Menuda fractura Que tiene Primera Justicia Fíjate Está la fracción Del diputado Parra Está la fracción De Enrique Capriles Julio Borges Está la fracción De Julio Borges Porque hay un montón de gente Que estaba recha Porque el tipo Resimía la plata Allí en el extranjero Claro Y no mandaba para acá Y no mandaba los cobres para acá Claro Entonces tenía que Miguel Quizarro Buscarle la vuelta Para poder financiar A través de la supuesta De ayuda humanitaria Y la gente De los chalecos azules Y rescate de Venezuela Y ese montón de cosas Para que le llegara la plata En la militancia De Primera Justicia Sí Pero mayor fractura Que hay ahí Y lo más bárbaro Es que cuando la gente En el interior del país Dice Hermano Pero yo no tengo nada Que ver con eso Yo creo en mi partido ¿Verdad? Y todos estos tipos Son ilegítimos Ustedes sí son ilegítimos Porque se pusieron Fue así plata En vez de acordarse Del proyecto que tenía Que era sacar Nicolás Maduro Que era Que sé yo A través de la lucha De masas A través de la organización Popular Lo que sea Porque hasta de los barrios Ese pequeño intento Que hicieron Fue un parapeto Colocaron un toldo ahí Un chaleco azul Se pusieron ahí Que entregan medicina Entregaron Un chaleco azul Y se fueron para el coño Un plan de salud Es echarle pierna Como estamos echando La pierna nosotros Con los médicos venezolanos Con los médicos cubanos Y con el que quiera Venir echarle Voy a la medicina Y meterse en los barrios Con crisis económica Con lo que sea Así sea echándole Brujería a la gente Para que se cure Así sea echándole ramazo Lo que sea Eso es un plan de salud serio No esa estupidez Que hicieron De colocaron un toldo allí De que Creyendo que están En Eritrea Con todo el respeto No pero en medio De la guerra En medio de Que se yo Que desierto Donde falta el agua No sean mentirosos Hasta el mismo Hasta el mismo chiquirio De bipolar Lanzó en estos días Un tweet allí Bastante cómico Un titular Donde decía Que no entienden Como los chamos Que están afuera Mejor dicho Un chamo que está afuera No entiende Porque la gente En Venezuela No sufre las 24 horas Del día Y de la noche También a propósito Como no estamos Sufriendo El medio chiste De ellos El mismo medio chiste De Rabel Que es del hijo De Rabel El jefe de campaña Y el ministro De comunicaciones Entre comillas ¿Verdad? De señora Juan Guaidó Está diciendo Que la gente Afuera no entiende Como aquí No estamos sufriendo Hermano Diciembre Vea la cantidad De plata Que se gastó En esta verga Vea la cantidad De bolívares Que se gastaron Mucho dinero La cantidad de petro Mucho teléfono La cantidad de dólares Las colas Compadre Los bodegoles Por eso es que le quieren Arrechar a los bodegones Porque la gente fue Trabajó su roma Hizo su chamba El que vende gorras Vendió la gorra El que hace las ayacas Vendió la ayaca Y después se fueron a Gastarse su plata En lo que le diera la gana Y eso es lo que les tiene Y arrecho a ustedes Es así Ah, pero que van a hacer solución Por eso es Prota Enrique Capriles Que van a hacer solución Vamos a retomar Telesur No seas gafo Compadre No seas gafo Anda Anda ahí a boleíte Que ahí te van a esperar Es como cuando llega un chamo Y te mete Te mete Te mete un coñazo Una vaina Claro, te golpea Te provoca Te ataca Te incita Y tú le dices Te voy a mandar a matar ¿Sabes? Sí, sí Te van a robar a la salida Hermano Caigase a coñazo Y le dice Bueno, por lo menos Como decimos a pequeño Que eso es el punto De no contar carajito Bueno, se llevó su mano Claro Asuma Asuma La responsabilidad que le toca Como lo hacemos nosotros Porque esos chamos Que estaban ahí Dando el pellejo Frente a la asamblea La gente que dio el pellejo En frontera La gente que da el pellejo Con los clas Para que sus familias coman Esa gente está asumiendo la pelea Esa gente está dando Está dando el combate Es decir Te voy a ir a por ahí Vamos rapidito aquí A la APC APC del Furrial Del Furrial York Furrial York Estado Monaga Preparados y listos Para sacar ese carnet de la patria Saluda Saluda al camarada Fran Pineda Comunicador ahí Saluda Al regreso Al regreso Venimos con un tema especial Una fotografía que tenemos aquí ¿Qué es eso? Que va a partir La escena Lánzate Lánzate el video Por favor Saber que llegamos hasta aquí Por plata Por miles y miles de millones de dólares Que se robaron aquí en la Asamblea Nacional Siempre estuvo penetrada Por infiltrados y por corrupción Es difícil saber Quién es corrupto Y quién es decente Por eso hoy La gente no quiere saber Nada de política Aquí hay mucha gente Haciendo mucha plata Y por eso No los hemos sacado Del poder Por eso Hoy quiero decirle A los venezolanos Que si se pierde La Asamblea Nacional Se cerraría La vía institucional Ahora ¿Cómo avanzamos? Un corrupto Jamás combatirá La corrupción Un infiltrado Nos venderá Al enemigo Tú lo sabes Vamos Mira Tú tienes doble problema Tienes una frustración De que tienes poca creabilidad En la oposición No llegas creo que En el 3 ni 4% Aunque digan Que tu discurso es coherente Y te has mantenido por los años Nadie te reconoce Y los gringos Tampoco Ni te han bajado plata Ni te han dado la confianza Entonces tienes doble problema Entonces recurres a esto Para decirle Echas tierrita A Guaidó su combo Que ciertamente Te doy la razón Se robaron todo el dinero Este No sé si los vendieron Pero sí 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 han obtenido mucho dinero Por ser oposición Pero tú tienes que ver Cuál de los dos problemas No puedes atacar Los dos problemas Al mismo tiempo No Atacas uno Y después otro Si quieres primero Te entiendes con los gringos Y apunta billetazo Convence a lo que tienes Aquí en Venezuela O busca creabilidad En Venezuela Y después busca Apoyo a los gringos Tú no sabes Lánzate por favor Tenemos la fotografía Aquí está Sube el volumen A la música Por favor Esta foto Traduce todo Estamos bien Se dio ¿Cómo está la asamblea? Para que sea en serio ¿Cómo está la asamblea? Hacete ahí Sen A más nada Sen Como director de Tele-Sur English Ah sí Sí Claro Tele-Sur Today Posiblemente Pero bueno Ahí está Cuando alguien le haga a usted Por favor Vente para acá Señor director Cuando usted Alguien le diga No, ya están Falta poco tiempo Nicolás No Usted hace esa expresión Y le dice Estamos bien Ahí está la expresión Apriétese la buena Marito Por favor Vuelte para acá Señor director Por favor Relajadito ¿Cómo es? ¿Cómo es? Relajadito Así mismo Ahora que le va a hacer ¿Les molesta la chocancia? Sí Sin chocancia Sin chocancia Les molesta Les molesta La felicidad de la gente Les molesta Que nosotros disfrutemos Que bailemos Aquí en Zurda Conducta Les molesta Que la gente Le haya llegado al pernil Y que al que no le llegó El vecino le dijo Hermano Légate Y comemos a Jack aquí Comemos un pernil Pones tú la birra Pones tú la cosa Claro Y eso no lo tienen ellos Claro Ahí se están matando Por un partido Se están matando Por un partido Ah pero si se sienten Orgullosos Cuando en Ecuador Bloquearon Revolución Ciudadana Para que el gobierno Se lanzara Y si se sienten Orgullosos Cuando quieren Ilegalizar al MAS En Bolivia Son cosas que pasan Para que usted vea El doble racero De la política Mientras recuperamos La música Usted escribe Aquí en Latinoamérica Combativa En ZK Y vamos al siguiente Vida de la noche Usted ve aquí Rapidito Lo que le pasó A esta niña Que está Creo que en Cúcuta A propósito De que Venezuela Está quebrada De que no hay posibilidad Y que Bueno es preferible Irse del país Porque se consigue Todo afuera La vida es mejor Y en el mar La vida es más sabrosa Vamos a ver El siguiente video Los zapatos Usted había dicho Los zapatos Yo los compro La señora En 15 mil pesos Dos por 30 mil Ahorita fue Y que en 25 mil pesos Cada zapato No me parece Que estén haciendo No esto no Para eso no Voy para Venezuela Y compré la total Tenía que decir Y se dijo Ponchale el video Para que no lo entendió La chama fue A comprarse Unos zapatos En Colombia Lo consiguió muy caro Y el reportero Bueno Y que pasó Ah no Pasé así Yo voy y los compro En Venezuela Los compro en la Italia Y muébralo Claro Y se dijo Lánzate el video Otra vez Si lo tienes ponchado Ahí por favor Claro 15 mil pesos Para que la gente lo vea Para que se den cuenta Esto no lo dice La negra No lo dice Ricardo No lo dice Mango Pedro Pacheco Uga No lo dice Claro Lo dice esta muchacha Que está fuera de Venezuela Vamos a ver el video Por favor Los zapatos Los compró la señora En 15 mil pesos Dos por 30 mil Ahorita fue Y que en 25 mil pesos Cada zapato No me parece Que estén haciendo No esto no Para eso no Fui para Venezuela Y compré la total Tenía que decir Y se dijo Están viendo Están viendo Pero está cayendo todo Ya te consigues Sus zapaticos En 7 8 10 100 200 300 De todo De todo Lo que usted necesita De todo lo que consigue aquí Ah que la situación Está compleja Así Que ha estado mejorando Las cosas A paso de vencedores Ahí vamos Pero ya las cosas Se van a normalizar Políticamente Se está ya Consolidando Todo lo que En algunos años Estábamos Y vienen elecciones Y vienen las elecciones Y el parlamentario Y como van a ser Quieran o no quieran Vienen parlamentarios Y se va a tron Dentro de poco Sea por el El pish El pashmin El pishmin O Por el excuse me O sea Por el Por noviembre ¿Entiendes? November Creo que es el For November Que terrible Usted Que terrible Que mal inglés Pero bueno ¿Entiendes? Pero se ve el hombre Y los demócratas Metiendo Tasquillos De la humillación Que le hicimos Nosotros en Frontera Y que le estamos Haciendo en este momento Con el tema económico Si usted tiene Los cobritos Por ahí guardados Inviértalo Inviértalo Aquí en Venezuela Este es el momento Para invertir Hay muchos Locos Bueno Hubo gente Que compró Vehículos Hiperbaratos Con los locos Estos Que se fueron Yo vendo Mi carrito En 500 dólares Y ese Tengo para vivir Un año en Perú Como dicen En la calle Quemaron el carro Por Sí Perdieron su platica Ahí Quemaron la casa Apartamento Incluso gente Porque el derecho A la vivienda Es algo que La revolución Ha ido garantizando Para todo el mundo Y vendieron la vivienda Que le dio Incluso el Estado Como un programa social Que está prohibido Porque con esa Hay una cláusula De 30 años No porque es una dictadura Sino para ese tipo De cosas Que agarre usted Caiga en un desespero Que no tenga que ver Seguramente Con una Con una propiedad Con una prioridad De salud Una emergencia Sino por este tipo De cosas Con un turad Y no Vendo el apartamento Me voy a Perú Y a los 6 meses Y los niños Ajá Y ahora No bueno Nos regresamos Venezuela ¿Para dónde? Entonces bueno Son cosas que pasan Como diría el señor Cabeza Llamando filósofo Buenas noches por aquí Y por allá Vamos a ver el siguiente video 11.35 Se acerca el final De zurda conducta El cuerpo lo sabe Y esta gente Quiere descansar Vamos a ver el siguiente Video de la noche De la noche ¿Vale? 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 I never hear about Murders in Venezuela And you never hear About the murders In Colombia But this is A double standard A double standard Hypocritical standard And the murders Here are very dangerous And they go on And no one Does anything about it The party The political party Seems to be The Uribe party Seems to be involved Or backing These paramilitaries And that is It's a very dangerous thing The most dangerous thing I can think of A person like myself Who might speak out Would be killed In Colombia Not in Venezuela Person like myself Who might speak out Would be killed In Colombia Not in Venezuela El internacionalmente conocido Director de cine Oliver Stone Criticó fuertemente El gobierno Duque Por la situación De derechos humanos Que atraviesa el país Y dijo que El centro democrático Es el responsable De los asesinatos De líderes sociales The political party Seems to be The Uribe party Seems to be involved Or backing These paramilitaries A su arriba a Bogotá En donde participa Como jurado Del festival Smart Films El cineasta afirmó Que la crisis En Colombia Es peor Que la venezolana The crisis In Venezuela Is a tragedy I think Colombia Is moving In the wrong direction Stone se mostró Enterado De la situación Política Y social Del país I've heard Alarming Alarming Reports From many sides Now About the paramilitaries In Colombia Going about The old The old business Of killing people Killing Colombian Reformers Unionists Reformers Teachers Y dijo Que mientras En el país Vecino Los problemas Son económicos En Colombia Giran en torno A la violación De los derechos Humanos Mira Tú no recuerdas Muchos de los años 90 Ricardo Pero yo Siempre Consumí noticieros No sé por qué Si era por Por ocio O porque Bueno Siempre me Me gustó La parte Periodística Pero El que tenga Más o menos Más de 30 años Se recuerda Que la televisión Venezolana ¿No? Porque esto Esto lo que está pasando Ahorita Es Cambio de perspectiva ¿No? Entre el tema Colombia Y Venezuela Pero el que recuerda Acá Chucho Camarógrafo Que vi en cualquier noticiero Acá en Venezuela Sobre Colombia Aquí Era loco Que se le ocurrió A él no me voy de Colombia A visita O sea Porque aquí Habrían los noticieros Que era carrobomba Asesinados en Colombia Picados en Colombia Muertos en Colombia Otro carrobomba Este Pablo Escobar Muerto Asesinatos Paramilitares Pero Uno dice Coño Uno va para Colombia Y ZAPE Uno llega allá Volado Picado en pedazos Y tal Ahora la cosa Está a la inversa ¿No? Que es la cosa Que Venezuela Que la gente comiente De la basura Ciertamente Uno va a Colombia Y te preguntan Es eso Mire Tú comes de la basura Coño No vale Yo no como de la basura Eso no es así ¿Entiendes? En Colombia Si hay bastante Que comen de la basura Y eso está comprobado Y la pobreza también ¿Verdad? Como seguramente aquí Podemos tener Debilidad Ciertamente Pasan ese tipo de cosas Y allá no siquiera Hay el CLAS Que el CLAS Lo pueden criticar Que sí Que es una estafa Que es una compra de conciencia Eso es el problema de ustedes Aquí está haciendo un esfuerzo Para las personas Más vulnerables Puedan llevar La comida a su casa Mi mamá ha invitado Un montón de gente A comer lentejas En la casa Cuando se está comiendo La lenteja Con molleja O con patilla de cochino O lo que sea Yo nunca he visto A nadie quejándose Esto es una estafa Esto es una estafa Me están comprando la conciencia A nadie quejándose Entonces esto es un tema Comunicacional Netamente político ¿Verdad? Que están haciendo Que poner en Venezuela Esto ¿No? Pero pasan Como la señorita esta Diciendo no mira Yo me vine acá Con la esperanza De comprar unos zapatos De comprar 30 pares De zapatos En 10 dólares Y no Para eso Me voy a Venezuela Y me compré el zapatico Allá ¿Entiendes? Aquí lo he enseñado Por el tiempo De Colombia El diario ¿No? ¿Sabes cuántos periodistas Han asesinado? Oye es que 17 de enero De 2020 ¿Sabes cuántos Perdón ¿Cuántos líderes sociales Han asesinado en Colombia En lo que va de año? ¿Cuántos? 17 de enero Imagínate tú Han asesinado 17 Imagínate tú Uno por día Uno por día Wow Democracia En Colombia se vive mejor La expresión política La democracia 107 ¿No? Y los periodistas Mira Aquí los periodistas Empujan a la Guardia Nacional Se caen a patada Con la Guardia Nacional Los escupen Los vejan ¿Por qué no lo hicieron Del 98 para atrás? Un aproximado De 120 líderes sociales Según Naciones Unidas ¿No? O sea Son los que te rechazan Naciones Unidas No los que O sea Sabes que están las cifras oficiales Los organismos Y de repente Son las extraoficiales Las que Las que tapan Claro Lo que no reconoce Ni el Estado Ni bueno Por Naciones Unidas 120 un aproximado Por año De líderes sociales Imagínate Es un exterminio Sí Es sistemático O sea Si un militar en la izquierda Van Te da un balazo en la cabeza Y se acabó Claro Aquí no Aquí no hermano Aquí los periodistas Hacen lo que le da la gana Aquí los líderes Sindicales Hacen Y expresan Sus pensamientos Y pelean Sus reivindicaciones Sin problema Ah Que uno Que otro periodista Que otro líder sindical Se mete en cosas turbia O está en el lugar No indicado Y bueno Y puede ser detenido Investigado Sí, puede pasar No, perdón Puede pasar Son diecisiete Son diecinueve Ah, diecinueve Sí, porque hoy asesinaron A otro compañero Imagínate Pero aquí no van a decir Que asesinaron A un periodista Por expresarse No No, peor todavía Pero que esto Mira, en lo que va De 2020 Sumen veintiún líderes sociales O sea, no voy a actualizar Más la noticia Porque parece que es El que está matando a la gente Claro O sea, es asqueroso Lo que ocurre Con el tema De la persecución política En Colombia Claro Ahora, uno no ve allí Apareció joven De voluntad popular O una campaña Y eso lo buscan Y eso es lo que buscan Pero ahora ¿Saben para quién Es difícil militar en Venezuela? ¿Para quién? ¿Va a la izquierda? Sí Compañero Robert Serra Sí Eliecero Taiza Ricardo Durán Y para usted de contar La cantidad de jóvenes Nuestros muertos Compañero creo que era Compañero Hernández Estudiante de No recuerdo el nombre En este momento Eliazar Hernández Creo que se llamó El joven Asesinado por Yorman Barillas Ah, claro En el Zulia En Zulia, claro Está la luz Que lo estrellaron Contra una biblioteca Y el joven se cortó Sí, con la vidriera Y eso Con la vidriera Claro Pero bueno Y claro, no Y eso queda Digamos, a ellos se les olvida Y sobre todo Con el tema de la guarimba Luis La mayoría De los asesinados Y de las personas Que perdieron la vida Allí Eran compañeros nuestros Los demás Por investigaciones Algunos se determinaron Que fueron Asesinados Dentro de la misma Movilización Son cosas que pasan Y todavía Cosas que quedan Que no han sido explicadas Y que la señora Luis Ortega Díaz Se llevó Un montonal De pruebas Oscuras De asesinatos De los mismos Jóvenes de oposición Como es el caso Que nosotros Denunciamos acá De Juan Pablo Pernaleno Sí Que nosotros retamos A que sacaran Las pruebas A la luz pública Fácilmente De allí sale Un documental Algo que puede explicar Allí Que hizo la señora Luis Ortega Tiró una firma Y se olvidó O sea Lanzar la verdad A la calle Esclarece muchas cosas A ellos no les interesa Les gusta Ese escenario Es puro Ese escenario Es rodeado De la mentira Donde opera El odio Donde opera La venganza Donde opera Toda esa visceralidad Que lleva A que un grupo Político Odie Y esté en la Capacidad Digamos Inexplicable De intentar Exterminar al otro Y ahí lo tienen Jóvenes Que están pidiendo Que bombardeen Venezuela Es así Bueno y hablando De jóvenes Mira yo Trato de no ver Esos canales mayameros Porque de verdad No No te gusta Pero yo no Pero es que mira Una muchacha tan bonita Como una que va Bueno Ella está en ese programa Pero no parece Que el video Que vamos a pasar A continuación Pero Chamos que tenían Su talento Y se dedican A su farándula Y eso Están cayendo Un programa de farándula Que hace política Nunca Nunca lo he visto Lo estoy viendo Por este medio De comunicación Que van a ver ahora Entonces Un muchacho Que se dedicaba Era a describir O a expresar Lo que era La moda El glamour Y todo esto Entonces Entrevistando Leopoldo Castillo Haciendo como Una despedida De las pantallas De MTV Miami Y le pregunto Sobre el caso De Tele Sur Porque va a asumir Tele Sur Veamos a ver A continuación Este 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 Si Este Y de vaina Y que le pidió Trabajo Allá A lo que Vivo de Castillo ¿Puedo tener un espacio? Dale pues ¿Quién va a estar al frente? Pues de todas y cada una De las funciones Ahora de Tele Sur Ya no como una vitrina De propaganda Política Y además dictatorial Sino Ahora como una vitrina Para la difusión De La oposición Yo diría que la difusión de valores democráticos, de valores de progreso, de valores de desarrollo, de crecimiento, sin ideología, y serán todos los países los que van a constituir la programación de Telesur. ¿Después de Telesur vendrá el rescate de VTV? Yo creo que estamos cerca de lo que mucha gente piensa. ¡No! ¡A esta hora de la noche! ¿Qué culpa tengo yo? ¿Tengo que estar repitiendo? Estoy repitiendo lo que dice el tipo, te digo. Yo me puedo dar un amigo, chamo. Hay que ser idiota. Por la hora le pusimos el pitico a ese llamamiento que hizo, a esa expresión folclórica. Y es un llamamiento porque me llama y miente al mismo tiempo. Ya me miente, sí, a esa expresión folclórica de Pedro Caro Jalino. No sabemos a cuál de los dos fue dirigida esa expresión. Pero, hermano, mira, aquí hicieron un conato, un intento de acercamiento a la esquina de Venezolana de Televisión y más de uno pegó la carrera y estaba parado para allá. Creo que es Montecristo, ¿no? Y eso fue, y creo que eso fue como un fin de semana. Un conato y venían con sus periodistas, ¿qué tal, qué tal? Y salió uno con un rifle y yo no sé si terminó ese tipo. Canal 8 no es... Canal 8 no es... Dios, Dios, que en paz de casa. Esto no es la época ni de Tío Simón, ni del otro, el de los caballos, ¿cómo se llamaba? Alicán. Alicán y Coquito. Salud al pana Coquito. Este, esta es otra venezolana de Televisión, hermano, y va a salir a defender su canal. Así que ese orgasmo que ustedes tienen, no entiendo por qué quieren recuperar a venezolanas de Televisión. ¿De qué esto no sirve, güey? Quédense con sus canales, sus cosas, cobran en dólares, relajados. La cuna del pecado. La cuna del pecado, sí. Y no, y van a parar. Y hay periodistas que me han dicho, me han dicho, Luis, yo si cargo bien en el mundo también de TV. La televisión está al ladito de TV. Ah, claro. Yo quiero saber quién va a venir a decirle a Winston y a Juan de Suti. Mano, voy a ir para adentro, o sea, voy a ir para el canal a tomar TV y voy a tomar TV al mismo tiempo. Repito. Yo quiero, quiero verlo. Repito. Podrán estar aquí alrededor, los que ustedes quieran, Escuálido, la calle B, no pudieron entrar al canal 8. Si no, no se pongan a inventar, mano, móntense otro canal, ustedes den billete, andan ahí buscando qué. Una vez intentaron tomar el canal 8 y se vieron todos los trabajadores. Ajá. Los corrieron por la piedra del jardín. Para allá, sí, fueron para allá, pedradas. Más a los mangos de aquí, el manguito. Sí, entonces, papá, no van a sacar a golpe a los que se han echado a golpe. El chiste se cuenta solo. El chiste se cuenta solo. Lo cierto es que, bueno, está este detalle aquí que van a ver en el siguiente video. Y es una conducta ya en su parte final. Vamos a ver el video. Por favor. Después de varios años de asesinatos y desapariciones de miles de campesinos y militantes de izquierda, Los que mueren por la vida no pueden llamarse muertos. El movimiento ARENA también es responsable del asesinato de los sacerdotes jesuitas Ignacio Ellacuria, Armando López, Juan Ramón Moreno, Ignacio Martín, Segundo Montes y Joaquín López, todos profesores de la Universidad Centroamericana UCA. Esta masacre fue cometida por un grupo de coromeles integrantes del escuadrón Tandona, Enmarcada en la Operación Centauro, nombre código de un plan que pretendía desaparecer físicamente a los representantes religiosos que colaboraban o coincidían ideológicamente con el Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional. Según Dan Williams, corresponsal de Reuters, el Senado estadounidense asegura que en el asesinato de estos jesuitas intervinieron agentes cubanos radicados en Miami, así como el embajador de Venezuela en El Salvador, Leopoldo Castillo, cuyo trabajo como fuente de inteligencia consistía en la identificación de las víctimas. ¿Quién matando cristianos por defender una cruz en el pecho? Llegará el día. Un hombre que ya ha vivido, que se chupó la cuarta, te chupaste parte de la quinta, porque bueno, lo que generaste trabajando en Globovisión, fue bueno, en el gobierno de Chávez, porque Chávez permitió en sus 13 años de mandato que Globovisión estuviese al aire, y tú estabas generando dinero de Globovisión, ¿entiendes? Que es un espacio radioeléctrico de nosotros. ¿Y quieres vivir ahora de la cesta? ¿Qué te pasa, papá? Dedícate a tu familia, a tus bisnietos, ya, tú estás, 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 tú estás. ¿No te molestabas? Te decía Mario, mata cura, mata cura, mata cura, malandro, delincuente, con una manta ahí de diplomático lo que estabas era como agente de la CIA matando a esa gente ahí en El Salvador abusador viejo decrépito pregúntale a Drancuay y yo le he encontrado una tacita como esta te tomo un café es frente al Telesur ¿cómo se llama el café? no sé cómo se llama Cafecín se llama ¿oíste? el Cafecín de ahí en Cafecín frente al Telesur te toma y después vas allá a tomarle la presidencia a Patricia me falla la memoria no sé si fue en el año 2015 no recuerdo cuando todavía con la edad que tenía el comandante Magoya en medio de toda la dinámica y todas las las colas y toda la asfixia y economía que nos tenían estaba organizándose para defender esta nación usted tiene edad para sumir para agarrar un fusil señor Leopoldo Castillo claro tiene edad para póngase los cojones y si no tiene pie a los prestados claro ¿verdad? agarre un bolso con dos cajas de atún y deje de estar buscando y deje de estar buscando asesinar gente con su pollo blanco deje de estar buscando róbese la plata que le dé la gana de la gente que se deje estafar por usted pero deje de estar buscando derramar sangre en Venezuela o póngase los cojones y venga a sumir y póngale en seriedad en seriedad de asunto una sola cosita más de dos millones de milicianos ¿tiene el video por ahí por favor? ruégalo porque vamos a despedir con este video para que usted vea después de toda la vaina que se ha montado empezamos hablando de Donald Trump de la posibilidad de impeachment las mentiras la búsqueda de el el petróleo de Siria el montaje sobre Irán luego hablamos de bueno todas las paraferrales que montaba Guaidó y luego el señor este el asesino de de Abnulfo Romero que montaba las operaciones con la CIA de la embajada de Venezuela vamos a ver el video de si es resurda conducta y si no es a tiempo leemos el Twitter ¡Lánzate! hemos dicho no sé diez mil veces que todas las opciones están sola a mesa pero no es la política la política es de utilizar presión internacional económica financiera diplomática e incluso sanciones como hemos visto en el Medio Oriente cuando un presidente cualquier presidente de los Estados Unidos quiere utilizar la fuerza para los nuestros intereses nacionales va a utilizar la fuerza y si no no y francamente no depende de Juan Guaidó depende del presidente Trump el señor no maneja ni siquiera las tropas norteamericanas no maneja ni siquiera la diplomacia que aquí no decide pero nada que no decide ni en su casa estoy seguro que el teléfono y el que bueno el tuit ganador se lleva un baño de esponja por el señor Luis Uga arroba ronald cabrera 11 latinoamérica activa en ZK será que después de asaltar la semana nacional guay idiota este año va a cumplir lo que le prometió a los opositores de tomar miraflores la pregunta que hace ronald caldera jondeiro 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 latinoamérica combativa en ZK ya es un descaro el cinismo de Trump al querer quedarse con el petróleo de Venezuela muchos opositores ya están se están dando cuenta siguiente arroba gustavo andrescor andrescor díaz Trump no son tres andrescor perdón Gustavo disculpen Trump tras terremoto de Puerto Rico asignó 2 millones de dólares pero a Guaidó le ha dado 400 millones de dólares se agradece el pueblo de Puerto Rico gran diferencia por ella dio un video sobre eso toda la semana que viene arroba el profe 66355795 la política exterior de Estados Unidos es un peligro para todo el planeta Donald Trump es un loco que no sabe nada de política arroba colina tto guión bajo 23 Juanito Limani es un año en un año no ha podido llegar ni a la esquina de Miraflores anda ahora lidando con que quería comer no ha llegado ni a la Alaska a comprar una bolsa de hielo arroba JJ Osmila comprar Colombia parte del lavado de cerebro se tenía que decir y se dijo Latinoamérica combativa en ZK arroba May Belus aquí estoy parado firme mándeme el pueblo que yo sabré obedecer soldados soy del pueblo ustedes son mi jefe hashtag Chávez bueno y saludo aquí a Daniel Marín y al camarada Ernie Serrano que le mandan a Luis Juca parece que los dos están debajo de la comunidad viendo su pareja excelente Aurora Ojeda que me tomé esta foto hermosa con no sé si es su madre o la mamá de su pareja pero una belleza de señora de verdad fundadora de el movimiento al socialismo y me contó por allí que era amiga del excelentísimo periodista José Vicente Rangel así que Aurora saludó a José Vicente también y saludó a José Vicente que es lo mejor en el periodismo en el serano activos pendientes misión negra y pólita en su semana aniversario 14 años muchas cosas por hacer debilidades por aquí debilidades por allá pero sé que están poniéndole un mundo a eso entonces le damos de acá de su reconducta la máxima felicitación y condecoración a esa gran misión creada por Chávez que bueno que no la tiene fácil pero bueno vamos para adelante felicitaciones a sus 14 años bellísimo nos vamos nos vamos nos vamos chau chau chau